¿Qué es la actividad de la ciudad? ¿Qué es la actividad de la ciudad? Lo que hago también me hace sentir mal, me gustaría que todas las personas también lo hicieran. Yo he juntado basura del parque que está enfrente de mi casa y la verdad me gustaría que hubiera personas que estuvieran encargadas en ese aspecto. Por esos lados, he ido a entregar juguetes a niños necesitados, a colonias en donde están muy pobres y también he tratado de cuidar el ambiente. No les voy a decir que soy la mejor en eso, que no soy, pero procuro en mí, no tirar la basura de donde no va, no dejarla en el suelo o tirarla por la ventana. Como tener árboles, colaborando en eso, apoyando en la tierra. Por muchachos que no tienen que comer, les he dado para que se vayan y se echen una torta. He salido con varios de mis amigos a por las cuadras a juntar la basura que hay tiradas. Que hubiera un poco más de humanidad, porque ves a las personas pidiendo dinero aquí en el centro, por dar un ejemplo, y las personas no se humanizan. Simplemente lo ven y hacen caso omiso. Hacen como si no hubieran visto algo o hasta a veces les dirigen una mirada repulsiva. Creo que es bien importante que todos estemos aportando algo que le permita a la sociedad crecer y fortalecerse y vivir en convivencia. Quisiera que diéramos una mejor imagen, que empezara el cambio por nosotros y también que generar esa conciencia de ayudar, ese valor de poder, la empatía, de tener la empatía con los demás, de poder ayudarlos porque somos muy egoístas a veces. Que fuera más patrullaje, más seguro para salir más libres. Igual que se mantenga la limpieza, porque si se ve un poco sucia la ciudad comparada a otros lugares aquí he ido. Más seguridad, más tranquilidad entre las personas, unión entre todos. Pues que cada fin de semana hubiera, que limpiaran las calles. Que fuera una ciudad más limpia y que no hubiera conflictos. Incluso hemos construido una frase muy especial, no buscamos cambiar el mundo, solo pintar el cielo, pintar el cielo de una sonrisa.